Caminaré sobre brasas y espinos, aunque me llaguen costras. Incendiaré cada silencio roto, aunque esa lágrima se rompa. Aullaré ante el dolor de las mujeres, aunque se lleven mi boca. Soñaré con la justicia en el mundo, aunque me quede ronca. Gritaré el abuso de los infames, aunque la inocencia se roba. Rasgaré miedos y cristales, pisaré puños polvorientos. Troncharé látigos y hebillas, beberé la luz que nos niega. Pegaré los ojos nocturnos, limpiaré de fango las algas. Extinguiré ruedas de ruta, y me levantaré invicto. Tendré miedos y cristales, pisaré puños polvorientos. Troncharé látigos y hebillas, beberé la luz que nos niega. De galilos y vidas nocturnos, limpiaré de fango las algas. Extinguiré ruedas de ruta, y me levantaré invicto. Extinguiré ruedas de ruta, y me levantaré invicto.